Bueno, vamos a estar reaccionando a Horus y el tema se llama Arena y Sal Me dio una sed eso, me hizo una sed, me ubicó en el desierto en un segundo No sé, el tema de hace 3 semanas Bastante nuevo Sí, el último que se dejó Sí, 3 semanas para nosotros es que bueno Y lo más rápido que podemos Igual le hacía tiempo que nos venían pidiendo más de Horus y no hemos hecho nada Sí, pero acá gente Somos un desastre, claro, no esperen mucho de nosotros Es lo que hay Así que bueno, aprovechen más que vamos a reaccionar a esto Que eran iguales por partes de Arena y Sal Seguiré el detalle pa' no generalizar Me dieron caer y caer y empezar igual y así Empecé a mirar Vi que eran iguales por partes de Arena y Sal Seguiré el detalle pa' no generalizar Me dieron caer y caer y así Me dieron caer y caer y empezar igual y así Empecé a mirar Vi que eran iguales por partes de Arena y Sal Seguiré el detalle pa' no generalizar Me dieron caer y caer y empezar igual y así Y así Vengo de arriba como el agua Me presento con cada individuo que hay dentro del aula A veces bien, otras no tanto Pero siempre he tenido mi causa Comer tanta carne, talar tanto bosque Nos puso el mundo como un sauna Mi plan de vida en el colegio Dije que de grande quería ser rapero Ya ven que lo decía en serio No estoy persiguiendo esos premios Estados cual humano promedio Vivir como dignos, criar a los niños Y un día despertarte el sueño A veces bien y a veces mal Es una de arena y otra de sal Una de arena y otra de sal Cualquier loquito coloca sus reglas Por eso existe una línea de cal Vamos a decirnos lo que sentimos Pa' no lamentarnos en un funeral Agradezco porque me han ayudado muchas personas Digo esto pa' limpiar el alma Y encontrar el yo que a veces me abandona Ya veremos que hago con mi vida Si el rap no funciona Por ahora estoy buscando mi zona de amar Pa' seguir fluyendo como el amazona Dije que de grande quería ser rapero Ya ven que lo decía en serio No estoy persiguiendo esos premios Estados cual humano promedio Vivir como dignos, criar a los niños Y un día despertarte el sueño Y un día despertarte el sueño Y un día despertarte el sueño Y uno de arena y otra vez Y uno de arena y otra vez Lo dividiríamos el tema en dos partes es la mitad de corta y va siempre tranquilo el estilo de los temas me gustaría escucharlo acortado para estar haciendo nada es escucharlo tranquilo y tal vez la conciencia te entra mientras a pensar aunque el loquito pone su regla por eso me hay otra que me gustó que la repite dos veces o traduce para un medio o pro mano bueno si tienen algún otro tema que quiere que recién hemos de orus que en dos o tres meses lo que hacen a los cuales por partes de arena y sal a seguir el detalle para no generalizar me vieron caer y caer y empezar igual y así y así